Los aguaceros de la tarde afectaron a muchos vecinos del cantón de Pérez Celedón, principalmente algunos barrios en la ciudad de San Isidro del General. El mercado municipal se inundó. Igualmente, Ciudad de la Blanco, Barrio de la California y Avenida González, donde el agua sin pedir permiso ingresó a los hogares y dejó millones de colones en pérdidas.